La invitación es libre y gratuita para toda la comarca, para Esquel. La invitación en realidad es hasta la zona de Ingeniero Jacobás. Todos los años nosotros celebramos esta asamblea especial que dura tres días. La temática de esta asamblea está relacionada con la lealtad, una cualidad que digamos medio que se está extinguiendo. Entonces apuntamos a la lealtad dentro de la familia, cómo puede haber lealtad entre amigos, entre vecinos, entre personas en general. Y mucho de esto está relacionado con videos educativos que nos muestran cómo podemos llevar a la práctica en el día a día esto de la lealtad también, lo que es el cariño, el amor, el compromiso, que es una de las facetas que buscamos ocupar en esta oportunidad. Bien, entonces es abierto a la comunidad, pero de alguna manera lo organizan desde Jehová. ¿Cómo se organizan ustedes y a quién pertenecen para poder convocar a esta asamblea? Muy bien, nosotros somos testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová de acá, de la comunidad, invitamos a todos los que quieran estar el 3, 4 y 5 en Esquel, en el gimnasio municipal, como lo hacemos todos los años. Hace dos semanas tuvimos en Bariloche también un evento con más de mil personas y ahora esperamos también que haya otro tanto, como todos los años. Fernando, ¿la entrada es gratuita? ¿Cómo es? Totalmente gratuita. No hay colectas, no hay entradas, no hay situaciones comprometedoras. En realidad lo que vamos es a aprender valores prácticos para la vida. Bien, entonces recordamos, para esta semana, primera semana de noviembre, en las ciudades que hay. Ya el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, a partir de las 9 y 20 de la mañana, disfrutamos de un material excepcional. Gracias.